¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me ha explotado este creeper, no puede ser! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Sean bienvenidos, amigos, amigos, a un nuevo video de Bebe Noop! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! Hoy voy a hacer un grandísimo y poderosísimo heladero, amigos! Hoy me voy a convertir en un heladero y voy a estar trabajando vendiendo helados, amigos. ¡Sí! ¡Sí! Denles todos like al video si quisieron ustedes también vender helados y comenten cuál es su helado más favorito, amigos. El mío es el Banana Split, el helado de banana, amigos, con chocolatito. ¡Ay, Lucia! Sí, amigos. Bueno, vamos a ponernos nuestro traje de heladero, amigos, porque necesitamos tener nuestro trajecito de heladeros para que seamos unos buenos vendedores. Confirmo. A ver, esta es camicha de Creeper, no me gusta. ¡Ah, no! Estoy buscando heladero. ¡Ah, aquí está, amigos! ¡Uh! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Veanme, amigos! ¡Uh! ¡Uh! Tengo mi trajecito de heladero y abajo tengo... Pues, bueno, arriba de mi pantalón creo que tengo mi pañalcito. ¡No puede faltar la cajita en mi pañalcito! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, 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 uh! Bueno, ya vámonos a trabajar que se nos hace tarde. ¡Ah, pachachín! ¡Hola, hermano! ¡Oh, hola, pachachín! Voy a ir a trabajar. Vuelvo más al rato. ¿Ok? ¡Ok! ¡Adiós, pachachín! ¡Adiós! ¡Ay, ese pachachín! Espero se porte bien, amigos. ¡No creo! A ver, vamos. Aquí está mi trabajo. Aquí me lo puse. Vean, aquí construí helados Bebenup. Los mejores helados del mundo, amigos. Si ustedes vendrían a comprarme helados. Coméntenlo, ¿ustedes vendrían, amigos? Yo sí vendría. Aunque es mi propia heladería. Yo ya estoy llegando. ¡Ja, ja! A ver. ¡Uy, helados Bebenup! Muy bien. Hoy es el primer día donde voy a estar trabajando aquí, amigos. Vamos a ver si alguien llega. ¡Oh, pero vean, amigos! Tengo un gran problema. No alcanzo a ver. ¿Qué está pachando? ¿Qué está chuchadiendo? Voy a agarrar un poquito de tierrita de aquí. De este lugar para poder ver, amigos. Porque como estoy muy bebé y estoy muy chiquitita, pues no puedo alcanzar. Espero no llegue ninguna clientela, amigos. Creo que con esta tierrita es más que suficiente. Vamos a meternos, amigos. Perfecto. Vamos a cerrar. Alarma de incendio puesta. Todo bien, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, amigos. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. A ver. ¡Oh, oh! Vamos a meter un poco de bolas de helado al refrigerador. Y estos helados también, amigos. Porque se puede llegar a derretir. A ver. Mmm. Nos van a... ¡Oh! ¡Clientela nueva! ¡Adelante, adelante! ¡Está abierto! ¡Páchale, páchale! A ver, vamos a meter esto aquí. Y atender a la clientela nueva. Eh, necesito también meter el pastel. Hamburguechas, no. Este pastel de chocolate. Y quiero... ¡Buenas tardes! ¡Oh, oh! ¡Buenas tardes! ¡Oh, Nupchi! ¡Buenas tardes, Nupchi! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué está pachando, Nupchi? Eh, vino a comprar un helado. ¡Oh! ¿Te gusta mi nueva heladería, Nupchi? ¡Sí! ¡Es muy bonita! ¡Adiós, Bobby! ¡Mira, mira! Tengo programas de heladero. ¿Pueden chiver? ¡Sí, ahí lo veo! ¡Ah, Nupchi! Se me olvidaba. ¿Cuál es tu helado favorito? Tiene mucho que no me platica. Creo que era el de galleta. Si no sabes, no, eres mi mejor amigo. Es el de galleta o... ¡Ah, ya me acordé! Es el de chicle. ¡Sí! ¡Oh, Nupchi! ¡Ay, la gravedad! La gravedad está poderosa. Ya te estaba llevando hacia los cielos. ¡Sí, me estaban abduciendo, Nupchi! ¡Casi me llevan! ¡Lo bueno que tienes pecho! Lo bueno, pero creo que eso es porque te hace falta comer helado. A ver, helado de galleta. Oye, Nupchi, creo que no tengo helado de galleta. Que diga de chicle. No tengo de chicle. Bueno, ya me voy. Gracias. No, Nupchi, pero mira, tengo uno muy divertido. ¿A ti te gusta la galleta? No, me gusta el helado de chicle. Nada más. No. Pues chif. A ver, vamos a ver si hacemos una combinación de helado. Buena idea, Boby Spong. A ver, creo que este puede funcionar para que sea de chicle, amigo. Lo combinamos con un poco de chocolate. Hacemos una combinación así. Experta. Y muy bien. Listo. Creo que ya puede quedar de chicle. Aquí tienes tu helado de chicle, Nupchi. Ahí está. ¿Cuánto te debo? Es un Dollar Craft. Puedes sentarte ahí si quieres para tomarte muy a gusto tu chicle. Ok, también. Gracias. De nada, Nupchi. Ay, qué difícil, amigo. ¿Qué le pasa a mi Coca-Cola? Creo que no quedaba bien aquí, amigo. Vamos a acomodarla de este lado. Ahí está. Mi refrigerador se salía de mi heladería, amigo. Ok, vamos a seguir acomodando esto. Oh, tenemos también hamburguesas. A ver si alguno quiere. Vamos a acomodarlas aquí. Y tenemos una caja de donuts, amigo. Aquí está la caja de donuts. Y ahí está. Unos candies. Perfecto. Unos dulces. A ver. ¡Hola! ¡Oh, pachachín! ¡Vámonos, hermano! Oh, te saliste de la cacha. Acacho, veniste a comprarme un heladito. ¿Quieres que yo te vengo a pagar con biberones? ¿Sí se puede? Ay, ¿no es tierno? Con bibis, bueno, está bien. Eres mi hermano. Lo entenderé. Sí está bien. Con un bibi puede ser, pero... Tenemos, mírate, platico. Tenemos una oferta de un bibi... Por un helado de vainilla... Por un helado de fresa... O un helado de chocolate. Ay, yo quiero un helado de... Algodón de azúcar. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¡Anda, pues chéveres! ¡No tengo ese! Pero ahorita te lo hago. Tranquilo. A ver. Otra vez, amigos. Me llegan a pedir cosas que no tengo listas. ¡Anda, pues chéveres! A ver, vamos a combinar... Este con este. Este de fresa con este de vainilla. Lo combinamos ahí. Sale con chocolate. Y sale... Oh, creo que este se puede parecer... Algodón de azúcar, amigos. Ahí está. Vamos a guardar todos los helados y dárselo. Ah, le voy a dar una hamburguesita a mi hermanito... Para que coma. Porque tal vez no ha comido y... Y con esto ya se come. ¡Qué agradable sujeto! A ver. Ten, pecho chin. A ver, te las doy por aquí. Ten, pecho chin. Aquí está tu hamburguesa para que comas algo. Y está tu helado... De algodón de azúcar. ¡Eso, pecho chin! ¡Te mentí! ¡Te mentí! ¡Sí tengo dinero! ¿Cuánto va a ser? ¡Ah! ¡Pueche! Eh, son dos dólares, Kraft. Ahora te cobro la hamburguesa y va a ser gratis. ¡Gracias! A ver, vamos a guardar el dinero, amigos. No vaya a venir un ladrón. A ver, ahí está. Perfecto. Ahora vamos a ver... ¿Qué más tenemos, amigos? Tenemos dulces. Ahorita al que siga le voy a... ¡Ah! Tenemos cajas de donas. A ver si alguien quiere una cajita de donas y refrescos de velocidad. Una velocidad muy, muy rápida. A ver, muy bien. Vamos a ver si viene alguna clientela por aquí, por allá. Mmm... ¡Heladoch! ¡Lleve, lleve, hecho helado! ¡Heladoch bebedo! ¡Los mejores helados del oeste! Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Lleve... ¡Nani, nani! ¡Estoy vendiendo heladoch! ¡Ay! Es que vengo corriendo por mi helado. Pásale, pásale. Tenemos hamburguesas, tenemos... ¡Ah! Tenemos también donas. Tenemos dulces y refrescos que te dan mucha, mucha velocidad. Tiene mucha cafeína. Quiero un helado de chispas de chocolate. ¡No, pues, che! ¡Otro que me pide cochas que no les digo! Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. A ver, vamos a ver. De chispas de chocolate. Mínimo me pidieron... No sé. A ver, chispas de chocolate. ¿Puedo combinar estas chispas con este helado de aquí, amigos? ¡Mmm! Puede... Va a ser un heladote muy grande el que se va a comer, nani. Aquí está. Y también se te ofrece algo de tomar, nani. ¡Sí! Una Coca-Cola. No tenemos eso, tenemos rayo cola. Aquí está, nani. Mira, con esas, si te las tomas, vas a volar por los aires. Y aquí está tu helado de chispas de chocolate. Espérate. A ver. ¿Cuánto te dices? Ah, son... Cinco dólares, crap. Es que el helado me salió muy caro. Tres, cuatro... Ah, falta uno, falta uno. Ah, no, sí, sí, sí. Lo siento, lo siento. Ese es tuyo, nani. Matemáticas, hijo. ¿Cuánto te alegarás? Pero los números no mienten. Ah, perfecto. Qué rico. Puedes sentarte aquí donde quieras. Noob, ¿se te ofrece algo más? No, sí, está bien. Muchas gracias, nani. Ok, perfecto. A ver, vamos a ver qué más... ¿Qué es esto? Adelante, Winky. Ah, aquí están todos. Hola, ¿cómo están? Hola, baby Noob. Hola, Capitán Winky. Estamos vendiendo helados. Bueno, estoy vendiendo helados. Tenemos helado de fresa, de vainilla, de chocolate. Tenemos también banana split. Los bananas split. Tenemos una combinación entre banana split y zanahorias. ¡Cállese y tome mi dinero! También tenemos hamburguesas y tenemos donas. Ah, ¿tienes hamburguesa de zanahoria? Sí, te la podemos hacer. Algún helado que quieras porque es una heladería. ¿Necesitas algún helado? Ah, un helado de zanahoria con triple de jugo de zanahoria y doble miel de zanahoria, por favor. No, pocher, no tenemos tanta zanahoria. Si quieres te doy un banana split, pero combinado con zanahoria. Está bien, me parece bien. Perfecto, déjate, lo preparo. Ay, no pocher, amigos. Estos clientes son muy exigentes. Nadie me ha pedido un sándwich de helado. No pocher. A ver, este es y le vamos a poner un poco... ¡Oh, no tengo zanahoria, amigos! Ahí vengo, espérame tantito, Winky. Está bien, aquí te espero. A ver, ¿dónde hay zanahoria, amigos? Creo que hay por acá zanahoria. ¡Oh, aquí del huerto de Winky! Con esto lo vamos a combinar, amigos. Buena idea, ¿eh? Ahí está. Perfecto, una zanahoria para combinarlo con el banana split. Y manejamos en esta heladería ingredientes súper frescos, Winky. A ver. Está bien, lo combinamos aquí, amigos, con este banana split. Perfecto. Uy, es muy complicado hacer heladero. Ok, ya tenemos el banana split combinado con un poco de zanahoria. ¿Qué más me pidió? Ah, una hamburguesa de zanahoria. Ahí está, perfecto. Vamos a ponerle lo que queda de zanahoria. Y listo, amigos. Ahí está. A ver. Ven, Winky. Aquí está tu pedido. Una hamburguesa de zanahoria. Y un banana split. Pues con... No, es un zanahoria split. ¡Oh, muchas gracias! Bueno, ya me voy. Espera, espera, Winky. Me tienes que pagar. ¿Ah, que no son gratis? No. Ahora por eso son 10 dólares, Craft. Ay, ¿cómo te explico? No tengo dinero. No, Pechocin. No lo dejes. No lo dejes. ¿Puede lo invita? ¡Ah, Pechocin! ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! ¡Ah, qué bueno es, Pechocin! Muchas gracias. Aquí, Pechocin, aviéntamelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte. ¿Cuántos vas a ver? Tenía quince. Ay, me pagaste quince, Pechocin. Ahí está. ¡Es la propina! ¡Es la propina! ¡Es la propina! Sí, pues, si te atoraste en el asiento, agáchate así porque luego te atoras en los asientos. Vaya dato perturbador. Ok. A ver. Ah, déjenle... ¿Cómo vas, Pechocin? ¿Se te antoja algo más? Yo quiero una Minecraft cola. Una Minecraft cola. A ti, Nupchi. Yo quiero una hamburguesa. ¿Y tú, Nani? Yo quiero otro helado de fresa. Ok, de fresa. Una Minecraft cola. A ver, no tenemos eso, pero creo que este le puede servir. Una hamburguesa. ¿Quién quería hamburguesa? Ya no me acuerdo. Y... ¡Ya! Y a ver, un helado de fresa. ¿Qué? ¡Ah, me estás escuchando, Nupchi! ¿Me estás espiando, acaso? ¿Qué? ¿Qué querías? Una hamburguesa, ¿verdad? Aquí está tu hamburguesa. Y aquí está tu Minecraft cola, este, Pechuchin. Pero no tomes mucha porque luego terminas bien loquito. Eso es verdad. Eso es verdad. Y aquí está tu helado de fresa, Nani. Ahora, amigos, quiero que me platiquen. ¿Qué les parecen mis helados? ¿Qué te parece mi helado, Nani? Está riquísimo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Recomendarías a los bebecitos venir y dejar su bebelay? Y que dejen su bebelay para que estos helados sigan, sigan todos los días. ¡Mmm! Ok. ¿Qué te parece a ti, Pechuchin, los helados de tu hermano mayor? ¡Muy, muy ricos, hermano! ¡Sí! Voy a seguir pidiendo. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! A ti, Pechuchin, tú fuiste la primer clienta. ¿Cuánto calificarías a este restaurante? Ah, bueno, no es restaurante, es la heladería. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo le pongo un nueve porque no tenías mi helado. ¿Cómo que no? Sí, sí te lo hice. Pero lo hiciste con otros sabores. Es de chicle que sabe a mango. ¡Qué pésimo servicio! No, pues sí. Bueno, y a ti, Winky, ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció? Eh, pues la verdad el lugar está muy cómodo, pero me gustaría más que tuvieras envíos a domicilio. No, pues sí, es que es mi primer día con esta heladería. Pero bueno, amigos, espero que a ustedes les haya gustado este grandísimo video en donde fui un grandísimo heladero. Todos comenten y dejen su bebelag si vendrían a mi heladería, como les dije al inicio. Si aún no lo han hecho, comenten y dejen su bebelag para más bebenup heladero. Y ahora tal vez me hagan el heladero malvado, amigos. Sí, amigos, ya me voy. Ya terminamos, ya cerramos por hoy. Ya se cerraron esta heladería, ya terminó su trabajo, solo trabajamos tres horas en esta heladería. Lo siento, amigos. Bueno, ya me voy, adiós. Aparte, terminaron pa' chonchitos, ¿no? Ya ya estaba. No, pues sí. Suscríbete a mi canal, amigo. Amigo. Y un like, amigo. Tan bonito, bonito. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!